La introducción, ¿no? La introducción, el rey principal Eso lo hace tres veces Y luego voy en aquí Pues todo junto a eso La parte del verso de la estrofa Cuando empieza a cantar A, C Solo correspondiendo siempre Con esta Se empieza siempre Tercera Segunda Luego el solo La primera parte del solo hace Primero el rey principal Y luego toca Uy, mierda Aquí está ¡Oh!